Para esta breve historia a lo mejor no haya mucho que contar, sin embargo, creo que puede llegar a ser interesante, por lo que en los siguientes minutos queridos cracks, les contaré algo que para muchos no será nada extraño, es decir, hablar del origen de una serie que ni más ni menos está basada en otra serie. Así que hoy veremos el origen de la sitcom mexicana 40 y 20. 40 y 20 es una serie mexicana producida en el año 2016 por Gustavo Loza para Televisa. A simple vista, la trama de esta serie es una sátira sobre la canción 40 y 20 del cantante ya fallecido José José. Puesto que en resumen, la serie al principio cuenta la historia de Paco, un sujeto cuarentón, divorciado, que gusta de mujeres bastante jóvenes y disfruta su vida como lo haría cualquier joven sin obligaciones ni compromisos. Vive acompañado de su enamorada Miranda, de su hijo Frank y de su particular ama de llave Estonia. Esta historia, tal y como lo mencionaba, al principio todo giraba en torno a estos personajes, cada uno con sus propios desórdenes. A medida que la serie se ha ido desarrollando, concretamente hasta su actual novena temporada, podemos ver que se han dado muchos cambios en muchos aspectos. Para los que están pendientes de la serie, sabrán a qué me refiero. Pues aquí la de Lee Rooks está diciendo que el chavito que parece porro de la UNAM es hijo del Don Paki. A pesar que el título de esta serie es literalmente el nombre de la canción 40 y 20 de José José, no se supo si en algún momento él se haya enterado de su existencia, lo cual hubiese sido bastante bueno. Aún así, la serie en una ocasión registró un homenaje en vida a José José, en el cual Don Paki cantó la canción Mujeriego. Esto sucedió en el capítulo final de la segunda temporada en 2016. Ahora bien, en resumen, todo lo que actualmente se conoce de 40 y 20, se originó por el deseo de crear la versión mexicana de la serie estadounidense Dos Hombres y Medio. Dicha serie se estrenó en septiembre del año 2003 y básicamente se resume en la historia de un sujeto llamado Charlie Harper, de edad madura, alcohólico y mujeriego, exitoso por cierto. Charlie vive acompañado de su hermano menor Alan, de su sobrino Jake y de su ama de llaves Berta. Cuida lo que vas a decir, flaca. Dos Hombres y Medio llegó a tener una media de 13.4 millones de espectadores en Estados Unidos y en su momento fue una de las comedias de situación más vistas a nivel mundial. Sin embargo, el proceso para llegar a concretar la idea de basar 40 y 20 en Dos Hombres y Medio tomó su tiempo, ya que a pesar que el productor Gustavo Loz había realizado películas y series con anterioridad, en esta ocasión el productor no sabía cómo abordar un proyecto el cual se basaría en contar chistes cada 15 o 30 segundos y aún más complicado dirigirlo a un público medianamente adulto, por lo que tuvo que recibir asistencia de un escritor norteamericano, el cual había escrito para las series The Office y Los Simpsons, además de presenciar en vivo grabaciones de series como Brooklyn Nine-Nine y Modern Family, hasta llegar a sus máximas influencias de las cuales destacan Todos Quieren a Raymond, amigos, Alf, La Criada Bien Criada y Dos Hombres y Medio, siendo esta última por la que el director optaría por realizar su versión mexicana. Entonces, si 40 y 20 está basada en Dos Hombres y Medio, algo tendrán que tener en común, ¿verdad? Y es que todo es bastante claro, 40 y 20 por lo visto no pretende imitar o copiar los guiones o situaciones de Dos Hombres y Medio, pues al ser una adaptación netamente mexicana, lo primero que busca es proyectar las vivencias de los personajes de forma simple y a la vez cómica, con la que el público se pueda familiarizar fácilmente. Ya te cayó el chahuizcle con todo y maleta y chamaco. Cabe aclarar que desde un principio 40 y 20 se orientó a un público mayor a los 15 años. Aún así, se puede decir que no todos gustan del humor que proyecta esta serie. Incluso a partir de la quinta temporada, el tono de humor de la serie se volvió aún más adulto y atrevido, por lo que se aconseja que el criterio de los espectadores sea un tanto amplio, pues a más de uno le puede llegar a ofender. Tú chiquita no te la acabas y gran cota no te la mereces, ¿eh? Venga, ¿oíste? Sí me la merezco. 40 y 20 desde un principio pretendía exponer para el público mexicano una mezcla de todas sus influencias. Según el mismo director, el episodio piloto antes de ser mostrado a Televisa fue expuesto a productores norteamericanos, quienes le dieron el visto bueno. Por otra parte, Toña como personaje no figuraba en este episodio piloto y se contaba con actores como Arad de la Torre, entre otros. Sin embargo, en busca de mejorar la producción fue como se llegó a incluir actores que son clave en esta producción, como Michelle Rodríguez y Jorge El Burro Van Ranking. Hoy día, 40 y 20 está estrenando su temporada número 9 y con ello ha sumado más de 100 capítulos, donde actualmente vemos sorpresas totalmente inesperadas, como la aparición de Lucas, el hijo perdido de Paco, siendo hasta el momento la más relevante. Ah, va, 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 eres del barrio, cámara, cámara. Por lo que hablar de un pronto final para la serie podría ser muy apresurado, pues por el mismo director se sabe que dejarán de crear más temporadas el día que vean que 40 y 20 le deje de gustar al público y así retirarse dignamente. Sin más que agregar, queridos cracks, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Yo soy Nathan, hasta el próximo video.